Cuando suenen los tambores Vas a tener que bailar Y cuando suene mi tumba Cuando repique el bongón El sonido del timbal Te llegará al corazón Te bajará el africano Con mi canto y con mi son No te podrás resistir De lo que te traigo yo Y tus manos se pararan Porque lo voy a demostrar Cuando suenen los tambores Vas a tener que bailar Y tus manos se pararan Porque lo voy a demostrar Cuando suenen los tambores Vas a tener que bailar Esto no termina nunca Esto corre por mis sueños Tienes fin, tiene elegancia Que el bailador siempre espera Esto no es salsita, monja Te lo digo, esto es cancela Lo que traigo para ti No lo venden allá afuera Y tus manos se pararan Porque lo voy a demostrar Cuando suenen los tambores Vas a tener que bailar Y tus manos se pararan Porque lo voy a demostrar Cuando suenen los tambores Vas a tener que bailar Cuando se pique el tambor Verás que sigo caliente Vas a darte cuenta Que el temerado Es distinto y diferente Cuando se pique el tambor Verás que sigo caliente Ahí viene Steven Breset Y aunque sea holandés Lo que el tambor Bien confundiré Volpealo a Steven Agua pa' los gallos Otra vez Ataca Quintero Dime si te gustó la descarga Ven, 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 ven Verás que sigo caliente Ven pa' que huelles Mi ritmo que dice presente Verás que sigo caliente Van a disfrutar en todos los continentes Verás que sigo caliente Y a ti se lo dedicamos a todita nuestra gente El ejercicio caliente Te fui Gracias por la invitación Seguimos en salsa, caballero